Música Oye el cantar del Guajiro, sus dulces crinos, lingos cantaré. Oye el cantar del Guajiro, sus dulces crinos, lingos cantaré. Forman su ritmo con la clave, y alegran al que inspiran. Música Quiereme, linda Guajira, yo muero. Música Quiereme, linda Guajira, yo muero. Música Quiereme, linda Guajira, yo muero. Música 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 Ay mamá, en gordo yo quiero gozar. En gordo yo quiero gozar, en gordo quiero bailar, oye. Ay mamá, en gordo yo quiero gozar. Hay quien no baila, quien no goza, con esta rumba sabrosa mamá. Ay mamá, en gordo yo quiero gozar. Que bueno, 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 que bueno para gozar. Ay mamá, en gordo yo quiero gozar. Música Ay mamá, en gordo yo quiero gozar. Ay mamá, en gordo yo quiero gozar. Música Ay mamá, en gordo yo quiero gozar Mi guabanco, mi guabanco, mi guabanco pa' gozar Ay mamá, en gordo yo quiero gozar La mujer de Don Simón es muy buena pa' bailar Aunque le corra el sudor, siempre se deja apretar La mujer de Don Simón es muy buena pa' bailar Aunque le corra el sudor, siempre se deja apretar Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Lola tiene a Don Simón, se mampara nada más Ella se deja apretar, del que viene y del que va Lola tiene a Don Simón, se mampara nada más Ella se deja apretar, del que viene y del que va Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Abre bajo mi compay, y levanta otra mujer Porque la queda de usted, que de todo en el batey Abre bajo mi compay, y levanta otra mujer Porque la queda de usted, que de todo en el batey Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Arriba Don Simón Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Don Simón no sea bobo, que lo están engañando Los que bailan con rola, se la están apretando Los que bailan con rola, se la están apretando Oye, ya no puedo quererte Ya no puedo pensar más en ti Un nuevo amor me ilumina Oye, así son los amores Un momento de felicidad Y luego nada, nada más Puedes decir lo que quieras Puedes decir que te engañé Puedes llorar Puedes llorar Si pudieras Como por ti También lloré Oye Se acabó nuestro idilio Mi vida Mi vida Era un martirio Y ya no sufro Más Ya yo no sufro Más Tengo un pollo lindo nuevo Que me gusta mucho No me hace falta sinvergüenza Ya no te quiero para nada Allá en la Siria Hay una mora Que tiene los ojos más lindos Que un lucero encantador Ay, mora Acábame de querer No me martirices más Que mi corazón está Que se devora Por quererte tanto, mora Por quererte tanto, mora ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? De matanza me han dado un recado Y me han dicho que a ti te lo den De matanza me han dado un recado Y me han dicho que a ti te lo den Si me pides el pecado te lo doy Si me pides el pecado te lo doy Para pantalón y saco Traigo pencheros baratos Para pantalón y saco Traigo pencheros baratos Túnica de a medio paso Zapatico de acentén Túnica de a medio paso Zapatico de acentén Si me pides el pecado te lo doy Si me pides el pecado te lo doy Te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pides el pecado te lo doy Ponme la mano aquí, masculina Pon, pon, hey, masculina Ponme la mano aquí, masculina Pon, pon, masculina Ponme la mano aquí, masculina Pon, pon, masculina Ponme la mano aquí, masculina Pon, pon, masculina Ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, Macorina Ponme la mano aquí Macorina El que habla dormido está perdido, el que habla dormido El que habla dormido está perdido, sí señor Qué mala costumbre tengo De hablar dormido, de noche digo lo que hago Durante el día me tiene mortificado Esta manía, el día menos pensado Me busca un lío No hable dormido, que te buscas un lío Que no, 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 no hable dormido, porque te puedes buscar un lío No hable dormido, que te buscas 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 un lío El que habla dormido está perdido, el que habla dormido El que habla dormido está perdido ¡Sí, señor! Ya llegó el amolador Ya llegó el amolador Por esta calle yo paso Y por la otra yo doy la vuelta Todo el que quiera afilar Que tenga la puerta abierta Ya llegó el amolador Ya llegó el amolador A las nenitas que son bonitas Yo se las quiero afilar Sus tijeritas bien chiquititas Para que puedan cortar Ya llegó el amolador Ya llegó el amolador Oigan caseras mis caseritas Ya se va el amolador Yo espero sus tijeritas Podrán cortarles mejor Ya se va el amolador Ya se va el amolador Ya se va él, 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 amolador Bueno Cacerita, muchas gracias por su negocio con las tijeritas Yo paso por aquí todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Y si usted era tan bota, usted me llama, yo se las afilo Porque a mí me encanta apilar las tijeras Pero ahora señora, el amolador se va Ya se va él, amolador Qué malo soy, qué malo soy Soy una araña peluda Ese soy yo Y si viene una mosquita Y se enreda en mi telita Me la como Qué malo soy Qué malo soy, qué malo soy Soy una araña peluda Ese soy yo Y si viene una chiquita Y si viene una chiquita Y defiende a la mosquita Me la como Qué malo soy Qué malo soy, qué malo soy Soy una araña peluda Soy una araña peluda Yo soy un capitán araña Yo soy el capitán araña Yo soy el capitán araña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Try to remember that kind of September When grass was green and green was yellow Try to remember that kind of September When you were young And call of hello Try to remember And if you remember Please follow Please follow Try to remember that kind of September When no one wept Except the willow Try to remember that kind of September When dreams were kept Besides your hill hole Try to remember that kind of September When love was an ember About to bellow Try to remember And if you remember Please follow Please follow Deep in December It's nice to remember Although you know The snow we follow Deep in December Our hearts should remember And without a hurt A heart is hollow Deep in December It's nice to remember It's nice to remember It's nice to remember The fire of September That made us mellow Try to remember And if you remember Please follow Please follow Yo soy rebaloso Mujer buena moza Yo soy rebaloso Mujer buena moza Pero si me agarra Te juro que goza Pero si me agarra Te juro que goza Yo bebo birrón Casi por galón Yo bebo birrón Casi por galón Pero yo lo tomo Pa' estar sabrosón Pero yo lo tomo Pa' estar sabrosón Me dicen que es suave Detrás de la diosa Me dicen que es suave Detrás de la diosa Agárrame negra Y verás que goza 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 Agárrame negra Agárrame negra y verás que goza 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 Yo soy el rebaloso, negrita Al otro lado del río yo tengo mi cafetal Y también tengo un bollo donde voy a descansar Y se oye mi guajinita cantando por el palmar Coge el trillo, carretero, no te salgas del camino real Arriba Carretero No, no, maltrates a ese pobre buey tan viejo Carretero Coge el trillo, carretero Carretero, 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 carreterito Coge el trillo, carretero, sabroso Coge el trillo, carretero, 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 carretero Coge el trillo, carretero, 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 carretero Coge el frío, carretero De todos los negros en La Habana, yo soy el negro más guapetón Yo soy el más un banquero que se pasea por el malecón Las negras se vuelven locas por mi cintura montada en plan Porque dicen que yo tengo parampampampampampampampampampampamp Negra, mueve la cintura Negra, salta para acá De acá me sentí, mi negrita santa Tú a tu sabrosura Mira, que no puedo más Negra, mueve la cintura Negra, échate pa' acá Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero 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 Sí, señores, dicen que soy el micrófono Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero ¡Sí, señores! Dicen que soy el más companchero ¡Sí, señores! Dicen que soy el más companchero ¡Sí, señores! Dicen que soy el más companchero